Vamos a darle un reto más al Assassin's Creed ¡Gracias! Bueno, 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 un doctor probando ¡Gracias! Vamos a ver dónde es el otro día ¡Gracias! ¿Qué? ¡Destruye esos carros! Entendido ¡Sáquese pinche mucoso! ¡Sáquese pinche! ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito flechas ¡Gracias! 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 ¡Alega! A ver... ¿Dónde está el otro? Hemos arrasado, ok. Hemos quemado los arrasados. Tienen dos barcos. Saludos, clan del cuervo. Habéis obtenido un sangriento botín. ¿Quién eres, Gester? Identifícate. Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guzorn. Tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú. ¿Señor? Gracias, tío. Eres Sigurd, el clan del cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Stirbjorn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. Ese era el plan del que hablaba. Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el clan del cuervo. Puede tomar la fortaleza de Kjotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eibor. El rey errante cambiará nuestra suerte. Tenemos una causa común. Tenemos una causa común. No necesitamos a vosotros, hombres. ¿Qué ganáis con esto? ¿Para qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kjotbe hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kjotbe esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kjotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kjotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme a Albrechtad, Sigurd. La celebraremos juntos. ¿Qué? Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kjotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kjotbe, deja que sea yo quien hacerte el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Eivor, échanos una mano. Jarl es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato, o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. ¿Qué? A punto de terminar. Yo diría que es a punto de empezar. Ok. Ahora que sigue. Nueva misión. Un destino cruel. Ok. Misión completada. Despierto. Ok. Ahora dice, habla con... Seigur. Vamos a ver dónde está la marca. Seigur está ahí. Ok. Vamos a bloquear puntos de habilidad. Tenemos. Disparo a la cabeza. Más 2.0 de daño. De disparo a la cabeza. Ok. Y ya está. Cuerpo a cuerpo dice... Más 2.3 de daño. Este de ataque. Cuerpo a cuerpo. Alquirir. A ver, a ver, a ver. Y este. Cuerpo a cuerpo. Ok. Este no. Vamos a ver. Disparo a la cabeza. Más de daño. Y este. Reaccionamiento... Sigiloso. Resulta automáticamente a los enemigos agachados y no te ataca. No detecta. No te detecta. Ok. Perfecto. Me desbloqueé a otra rama. Este que es... A distancia. Y este. Salud. Ok. Sigilo. Las... La senda del cuervo. Ok. Perfecto. Perfecto. Suspiro. Suspiro. Ah. Sí. Ok. No, está acá arriba. Vamos a ver qué tiene que decir. Eivor, te has perdido el primer acto. El campamento de avanzada de Chiotpe se ha derretido como la nieve en primavera. Lanzamos nuestro ataque desde aquí. Sí, y estamos listos para combatir. No sé. Mejor para nosotros. Dice... Si acabemos con Chiotpe. Chiotpe. No es necesario más... ...tiempo. Hoy mi hoja debe hacer el trabajo de las afiladas tijeras de Skull para cortar la cuerda del destino de Chiotpe. Bien dicho, mi poeta guerrero. Eivor, espera. Basim, Giza. Me parece raro que queráis combatir en una contienda que no va con vosotros. Te equivocas. Por eso te parece raro. Nuestro clan, los ocultos, lleva siglos enfrentado a la orden de Chiotpe. ¿Habéis venido desde Miklagart para matar a Chiotpe? Sí. Mejor dicho, hemos venido para que Giza lo mate. Mi aprendiz lleva meses estudiando a su objetivo. ¿Tanto se conoce a Chiotpe fuera de Noruega? No solo a él, sino la orden a la que pertenece. Digamos... Giza, no pretendo faltarte al respeto, ni a ti, ni a los ocultos. Pero Chiotpe es mío. El honor de mi familia está en juego. Lo entiendo. Lo único que importa es que Chiotpe no viva un día más. En eso, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a la lucha de Chiotpe. No, no, no. Chiotpe! 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 Chiotope! Chiotpe! 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 Sigur, hijo de perra, acechas en mis murallas como un ladrón en la noche, ¡Enfréntate a mí! Yo te enfrentaré! Chiotpe! Sigur sólo ha venido a ver a mi cuervo comerse tus entrecas. Vaya, vaya, ja, 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 una vez más, vay, 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 vay... Este fue el que asesinó al papá de él. ¿Qué pasa? Vas a morir Me destrozaste la vida Y voy a acabar con la tuya Eres tan débil Como tu padre Oye, así que pega fuerte El tío, ¿eh? Levántate, Eivor Hoy no es el día de tu muerte ¿Por qué te niegas a morir? No estamos solos, Kiotbe El padre de todos nos observa Cañaré, mi hojaín Mis lobos se comerán tu cadáver El padre de todos nos observa ¡Gracias! Tengo que derrotarlo. Se comerán tu cadáver. Tengo que derrotarlo. Muere, 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 muere del garrafiado. El diablo no puede ser que me derrote otra vez. Muévete, se quedó entrabado. Muévete, se quedó entrabado. ¿Te voy a pelear contra él o qué? ¿Tienes el premio que querías por la gloria de mi muerte? ¿Todo para esto? El cobarde de tu padre y su sacrificio. Contempla el precio de nuestra guerra, Matocos. Tres generaciones de muertos cuyos nombres son desconocidos. Y no significa nada. ¡No! ¡Mi clon no será olvidado! ¡Siempre he luchado! Con todas mis fuerzas para sobrevivir porque sé lo que nos espera al final. Solo la oscuridad. ¡Tran del cuervo! ¡Despedidos de vuestras vidas! ¡Avanzad hacia vuestra perdición si os atrevéis! ¡Tu padre ha muerto, Gorm! ¡Ya ha pagado su deuda! ¡Abre las puertas y no te mataremos! ¡Púdrete, matalobos! ¡Arqueros, apuntad! ¡Cuervos, sin piedad! ¡Marqueros, disparad! ¡Hacia la gloria! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, muere! ¡No puede ser que me mate! ¡Argueros! ¡Disparad! ¡No! ¡Tengo un artefacto! ¡Tengo un casco ya! ¡Gracias! Ok, no lo puedo usar todavía. Mejorar. Ok. ¡Gracias! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! Desbloquea la puerta Ok No quiero desbloquear la puerta Desbloquea la última puerta Ok, vamos a ver Subid por la miralla y derribad la puerta No quiero desbloquear la puerta No quiero desbloquear la puerta Ok, vamos a ver No quiero desbloquear la puerta 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 Bueno, vamos a rescatar este tío A ver si me deja entrar así No quiero desbloquear la puerta No quiero desbloquear la puerta No eres más que la sombra De tu padre, Gorm Débil e inepto Y tú saldrás de aquí Convertido en cenizas al viento Hmm Oye, me ha atrapado este tío, ¿eh? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? A ver Oh, está huyendo Tuvo miedo, no quiso enfrentar Fortaleza de Kiopet ¡Eivor! ¡Hemos vencido! ¡Deja que huya ese cobarde! ¡Eivor! El aliento de batalla brota de mi frente Los escaldos recordarán esta noche Hemos vencido, pero Gorm ha escapado Ha huido al norte, al dominio del rey Jara Pues deja que huya ese lechón magullado Su padre ha muerto, lo mismo que su clan Somos los amos de Rick y Afilke Un cachorro desdentado será un lobo peligroso Calla, Eivor Y escucha Has reparado tu honor Disfruta de esta noche victoriosa Mañana la celebraremos Tienes razón, hermano Tú siempre la tienes Cierra la puerta Gúthor Informa de nuestra victoria a tu sobrino, el rey Ya lo he hecho, Sigurd Estará más que satisfecho Y se asegurará de reservaros un lugar de honor En su Aldin En Alrekstad Dile que allí estaremos Triunfantes y entonando cantos de victoria Haz compañía a los reyes Y pronto tendrás tu propia corona Si así lo oí, Lal Quédate aquí y saquea cuanto puedas Yo informaré a padre de nuestra victoria Antes de que parta hacia el Aldin de Harald José, sí Otra cosa Ok Dos puntos de habilidad Ok Dice Pulsa Misiones Habilidad Vamos a ver que desbloqueamos hoy ¿De qué se trata? Sigilo Este es cuerpo a cuerpo Y creo que me voy a ir por Por este Daño de ataque ligero Vamos a este Daño de Aptitudes Adquirir Hay que desbloquear otra pestaña Más Investigas Inventario Misiones Ayúdame Ayúdame A ver Nuestra otra misión ¿Hasta dónde está? Oye Está lejos Está lejos de aquí Vamos a ver Riquezas A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver recoger comida reacciones al máximo tenemos acá ¿Qué pasa? Arco mejorado Ahí está con hacha Arco mejorado Arco mejorado Arco mejorado Arco mejorado Arco mejorado ¿Por qué no puedo entrar? Está laqueado ¿Qué ves, vieja amiga? Muéstrame qué hay por ahí 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 Muéstrame qué 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 Muéstrame qué por ahí 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 Quiero qué por ahí Muéstrame qué por ahí Muéstrame qué por ahí Muéstrame qué por ahí Muéstrame qué por ahí Corrían Muéstrame qué por ahí 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 No os harás Muéstrame qué por ahí 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 Muéstrame qué Muéstrame qué por ahí 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 Capítulo 5 Muéstrame qué por ahí 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 Muéstrame... Muéstrame qué por ahí 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 Muéstrame... Muéstrame... Muéstrame qué por ahí Muéstrame... 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 Muéstrame qué por ahí 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 Muéstrame... Muéstrame qué por ahí Muéstrame qué por ahí Muéstrame qué por ahí Muéstrame... 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 Muéstrame...